muy pero que muy buena querida comunidad el día de hoy vamos a hablar de qué clase de inmigrantes eres tú qué clase de inmigrantes soy yo cuántas clases de inmigrantes existen porque hay de todas las características y de todos los estilos depende del país que seas depende de la región que seas varía tu forma de ver la cosa hoy en tono de ironía en tono de parodia vamos a ver las clases de inmigrantes que existen en la actualidad sobre todo de mis paisanos los venezolanos que son los que yo más conozco quédate que empezamos existe una gran variedad de inmigrantes y de personas que salen del país y que bueno cada uno ve su realidad o su vida o su realidad personal cada uno la tiene diversa pero en muchos casos hay muchas cosas que se repiten y son los cuentos o la actitud o la forma de afrontar ciertas y determinadas circunstancias por ahí rodó un vídeo que me hizo muchas gracias que habla de los mojones los mojones para los que no son venezolanos es cuando la gente te habla mucha mierda entonces te caga la cara te caga así como que está cagando encima tuyo entonces nosotros le decimos a eso como que te están hablando mucha mierda están llenando de mierda la cara aquí te dejo un vídeo para que más o menos vea cómo es eso y con ésta empezamos la ronda pero que te guste en serio marico y tú eres mecánico claro marico yo tenía tres talleres en venezuela no sabía más yo no sé ni para qué me vine yo para esta vaina yo tenía hasta dos farmacias bueno directv tú te acuerdas directv como me vine tuve que cerrar esa vaina yo en venezuela tenía dos títulos de ingeniería y dos de contador tenía dos licorería yo estaba súper cómodo papá yo tengo un negocio después generar cinco mil dólares semanal mamá pues esta clase de venezolano abunda y mucho yo en venezuela tenía 14 aviones tres camionetas tres quintas tenía un dinosaurio tenía de todo y por esa razón es que tanto venezolano cae tan mal porque viene con unos cuentos y con unas ínfulas vamos a imaginar que era cierto vamos a imaginar que si era verdad pero deja de estar fanfarrón y ando con eso deja de estar hablando de eso deja de estar aquí porque eso cae mal hace que la gente te agarre manía para el rey cómo está la vaina así huevón yo aquí en españa pues estoy súper bien estoy súper montado pues todo está súper bien marico yo gano dos mil euros mensuales relajado yo trabajo con cristo monedas y buenas a su empresario o emprendedor pues ya estoy súper montado marico y un apartamento para mí solo es el segundo apartamento que me compro y bueno vamos lo normal un hermanito menos mal que tú me dices eso porque así aprovecho pues para que me ayude para que me vaya para allá y coña si voy para allá y bueno llegó allá y me ayuda pues me ayuda porque porque claro como te va tan bien pues genial voy para allá no me espera claro que sí hombre claro que sí vale tú llegaste aquí aquí vemos aquí resolvemos te mando por uno mis apartamentos y bueno tú tranquilo tú termina de llegar y aquí hablamos tranquilo yo manito bueno como tú me dijiste eso pues al final me vine y bueno estoy aquí en barajas será que me vienes a buscar aló 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 marico aló y no te responde más nunca el teléfono y te sacan el culo así tan de frente y luego cuando te lo encuentras por ahí resulta que todo era mentira todo era cuento todo era producto de su imaginación ves esa clase de migrante hay muchos sí sí 20 y luego te sacan el culo como si fuera tan fácil y luego está el que te dice no no te vengas esto aquí está súper horrible no se consigue trabajo yo no puedo llegar a fin de mes esto es a esto es horroroso emigrar es espantoso yo estoy súper arrepentido coño yo estoy aquí verga viendo a ver cómo hago para sobrevivir tengo cuatro meses sin trabajar y bueno y las cosas son súper difíciles y tal y viene la pregunta del millón de dólares rey si está tan mal allá porque no te regresas porque no te devuelves entonces si está tan mal habla en el caso de un país que sea distinto a venezuela oa cuba ojo importante ese detalle porque en el caso de venezuela y cuba ahí no hay dónde devolves pero por ejemplo si eres colombiano que yo sé que la cosa está mal en colombia pero ni punto de comparación de cómo están en venezuela o en cuba si eres de ecuador ni punto de comparación de cómo están las cosas repito en venezuela si eres de nicaragua si eres de un país que todavía no ha entrado si por ejemplo incluso si eres de argentina que todavía en argentina no ha entrado en el colapso que se dice que va a pasar pero no ha pasado todavía estamos todavía a las puertas de ese peo eso no ha pasado aún ves en esos casos es que uno empieza a decir bueno y por qué no te regresas luego está el que quiere que lo ayuden para todo coño mano ayúdame 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 que quiere que lo ayuden que quiere quiere todo gratis gratis no quiere colaborar en nada entonces tú coño marico ayúdame bueno voy a hacer una llamada y tú ves que tiene el tremendo teléfono y tú dices bueno pero quieres que te ayude y tienes para comprarte un teléfono un iphone un samsung de los nuevos y no tienes para pagar tres euros paraguas a para patrio como es eso a que tú eres chuleta chuleta en venezuela o chulo o vividor es ser cara dura de esos que quieren todo gratis y que le ayudan de gratis y no quieren colaborar y nada y dicen que quieren ser tus amigos sólo para que les ayudes pero cuando les toca devolver los favores desaparecen pues también de eso hay bastante que agarran y ayúdame 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 coño tú eres una rata porque no me quieres ayudar y luego tú le dices bueno devuélveme el favor desaparece es eso también hay un montón de esos que ayúdame 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 y luego son sendos malagradecidos por ese tipo de inmigrantes ese tipo de inmigrantes que aquí los españoles suelen ser generosos suelen ser panas les ayudan le sacan el culo y por eso es que muchos han creado rechazo por eso porque son malagradecidos porque no son son ingratos entonces pues crea rechazo tú solito luego está el otro que tú empieza a hablar con él y de repente te dice hostia joder es que esto es esto es la hostia joder es que es que no llegó a fin de mes tío porque es que es que todo es muy fuerte tío es que yo flipo con todo lo que pasa aquí y tú dices bueno estoy esperando que este marico me diría que tiene aquí 20 años de 20 años aquí pues normal que hable así coño marico bueno y qué pasado y tal qué tiempo tienes aquí no 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 yo tengo hostia tío pues yo lo que tengo son tres meses nada más si han comido tres españoles con 500 setas yo a ver yo entiendo que tienes que hablar aquí medio saciado y tal pero con paisanos tuyo yo por ejemplo yo hablo algunas palabras algunas cosas saciadas pues con gente de aquí para que me entienda porque obviamente no me va a entender pero con un paisano mío me voy a poner yo joder hostias que es flipante tío porque es que demasiado pues que yo flipo en colores joder pues no es ridículo yo tengo 20 años aquí tú ves cómo hablo yo normal normal porque me parece ridículo que yo quiera ser más español que lo mismo español o que yo hable forzado o hable con un acento todo extraño ahí entonces habla normal habla si tú hablas de verdad así pero bien por ti pero si no pues hijo pues no lo fuerces que se ve fatal se ve ridículo se ve extraño a llamar a tu mamá a tu mamá a tu familia y le va a estar hablando hostias joder con tu familia que te criaron que te limpiaron el culo a esa vaina de repente con otros pero con tu propia familia ves yo eso a mí eso no me cae en la cabeza luego encuentras a otros que son los que quieren llegar y hacerse rico pues de un día para otro tienen aquí un año dos años y tú los ves diciendo no que aquí esto no vale la pena porque lo que gana son mil euros y tal que no sé qué incluso abuso algunos tienen con descendencia europea español italiana alemana que tienen con pasaporte europeo y tú los ves quejándose y a muchos yo le he tratado de hacer entender hacer entender razón y decirle papi cuando llegó tu abuelo allá a venezuela eso al año siguiente tenía la panadería que tenía no dímelo dímelo porque que yo sepa todo se hace con tiempo y trabajo mucha gente llega aquí no creo que se gana son mil euros y tal que eso no alcanza y tal claro dijo estás llegando estás llegando que quería que te montara una panadería recién llegando pues de eso también hay mucho que tú ves que mucha gente no pero es que claro que coño aquí gana una miseria con eso no si queremos tu negocio ponte en ello tu abuelo tu tatarabuelo que llegó a venezuela y de italia con la guerra o de españa cuando hubo aquí también la guerra civil ellos no llegaron hicieron la tasca al al mes siguiente hicieron el billete al día siguiente no esto llevó su tiempo pues eso también hay bastante que tú lo ves quejándose coño que tal y luego tú dices ajá pero has hecho algo al respecto no luego te encuentras un gran grupo que son los eternos optimistas no porque esto es gracias a dios porque la luz es gracias a dios ese árbol que está ahí es gracias a dios porque dios porque dios porque dios porque dios porque dios vale no se ofenda a nadie porque usted es libre de creer en que usted quiera usted es libre de ser creyente de una mata de pinocho de manolo de dios de jesucristo de alá de quien usted quiera eso no es el problema el problema es que mucha gente que es demasiado creyente cae en el fanatismo y no hace nada al respecto solo se queda ahí pensando y diciendo coño dios me va a salvar dios me va a resolver y no hace nada entonces tú lo ves quejándose coño que no tengo papel no con el favor de dios porque dios porque dios y tú bueno hijo pero que has hecho respecto ha ido a hacer el trámite ha ido hacer la vaina no eso también es un grave error que comete mucha gente hay muchos inmigrantes que son excesivamente creyentes excesivamente fanáticos y hacen poco porque piensan que tienen un manto divino que les cubre y que bueno y que y que les y que les va a salvar también está el eterno pesimista el eterno pesimista pues es lo mismo pero al contrario todo lo ve negativo todo lo ve mal todo lo ve cuesta arriba todo lo ve complicado todo lo ve dificultoso todo lo ve todo es un peo y obviamente no termina de salir del bache porque obviamente cada vez que hablas mierda y cada vez que barres y abres el hueco abres el hueco pues te hunde más en la mierda y que no sé qué que por qué me vine que no sé cuánto y tal a esa gente yo lo único que le puedo aconsejar es regreses regreses porque aquí no está haciendo nada porque aquí la gente que está con ese negativismo y esa vaina no sé no te regreses ni a tu país regresate a la otra vida será porque en tu país también hay problemas en todas partes hay problemas y la gente que es así pues por lo general se queda sola porque todo el mundo le saca el culo nadie quiere andar con un carajo derrotista fracasado o echaba a morir o no sé qué es que nadie me ayuda nadie me ayuda de eso hay un montón también existe un grupito que está esperando sacarse la lotería o conseguirse una española o un español o un europeo que le saque la pobreza parece que vieron demasiado mariada la del barrio las novelas y creen que no yo voy a salir y voy a ahí con los españoles o con los europeos y voy a conseguirme una novia y me va a sacar la pobreza y bueno y sí 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 ponte a creer sí ojo también hay gente que lo ha hecho pero es la minoría eso era antes que esta gente se cree estos cuentos ahora ya están curados esta gente aprende rápido esta gente por eso es que este país es grande por eso que este continente es grande porque esta gente aprende rápido eso no tardan 50 años como nosotros en suramérica para aprender a hacer las vainas o para hacer cuenta que algunas mujeres lo buscan a uno nada más para sacarle plata no entonces porque tú crees que europa es europa ya esa gente no sé que esos cuentos y ese segmento que cada vez es menos porque cada vez se han dado cuenta de que eso no es tan fácil de que eso que a lo mejor llegó tu tía o tu abuela que alguna vez lo hizo eso fue hace tiempo en la actualidad eso es sumamente complicado porque porque ya todo el mundo está previendo todo el mundo está alerta ya eso no es tan fácil definitiva existe una gran diversidad de extranjeros o emigrantes que vienen para acá y que más o menos escoge su camino luego está el que se parece a gregoris ese que está aquí el gregoris el pesimista realista que algunos tildan de pesimista incluso le llaman gordito yo no estoy gordito y se respeta respeta pues los gregoris como yo también hay un montón y pues son a los que mejorcito le va porque tiene los pies sobre la tierra porque ya han pasado su roncha ya han pasado su trabajo ya se han comido las verdes y han aprendido ya han aprendido de que todo esa verborrea y de que todos esos cuentos y esas leyendas es paja es un cuento chino es una fantasía y cada vez hay más gregoris por eso cada vez somos más en el canal por eso cada vez crecemos más porque cada vez hay gente que ya se le ha bajado de esa de esa nube que vivía y cada vez tiene los pies más puestos sobre la tierra y ya deja de estar creyendo en paritos preñados y está pensando en bueno en cuentos de camino y en historias y en y en farándole en películas extrañas por cierto si no estás suscrito al canal suscríbete aquí arriba en la lista de reproducción te voy a dejar todos los vídeos para echarte una mano con respecto a migrar suscríbete al canal para que te avise cada vez que yo suba nuevo contenido también tenemos una página web donde también publicamos cosas de interés general no solamente de extranjería sino de todo en general de la economía de España de Europa de extranjería de todo aquí arriba te dejo la dirección porque la página web porque obviamente obviamente las redes sociales tú puedes hacer un pequeño fragmento pero no puedes hablar ni extenderte porque obviamente las redes sociales son más cortas también tengo para redes sociales así como aparece aquí en pantalla arroba una alternativa uno arroba gregorif con doble F con doble F búscame en todas las redes sociales Tik Tok Instagram Facebook y sobre todo en Twitter Twitter es lo que yo más utilizo para mantener a todo el mundo al tanto y con la actualidad y con la actualidad de España y sobre todo Madrid lastimosamente el emigrante que más abunda o el que más en la actualidad es el que más vas a ver por ahí sobre todo paisanos míos son de los charlatanes excesivos que hay que yo tenía que yo cogía culos que yo cuadraba que yo era aquí no sé qué y luego bla 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 y luego aquí no levanta ni el polvo ese y del otro que está constantemente dando pena o dando lástima no porque yo tengo tres hijos que tengo un hijo porque y tú dices bueno pero baja pero eso es culpa mía yo te mandé a ti tiene hijo yo te yo no tengo hijos tú sabes porque yo no tengo hijos porque a mí no me gusta está dándole pena a nadie cuando yo tenga mis hijos yo veré cómo resuelvo mi problema no ando pidiendo la ayuda a nadie usted agarre su peo y asuma las consecuencias como adulto que es ves a mí ese tipo de personas que andan por ahí no es que tengo un hijo que no sé qué sí hijo pero yo tengo la culpa que tú tengas un hijo yo no te mandé a tener hijos a ti yo no he tenido hijos porque he tratado de ser responsable porque a mí no me gusta está dando pena por ahí entonces ese tipo de extranjeros o ese tipo de personas que andan por ahí como manipulando a los demás con el cuento de los hijos no que mi hijo esto que mi hijo aquello que mi hijo no sé qué hijo mío pero es culpa mía eso es culpa de los panas no es culpa tuya ve a ver cómo resuelva y yo sé que más de uno va a decir gregor y tú lo que pasa que eres un inconsciente tú lo que pasa que no tienes hijos por eso no lo entiendes porque eres una rata que bla 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 eres un gordito que no sé qué que eres un coño madre porque dices eso y tal no porque si usted decidió tener un hijo a estas alturas de la vida a estas alturas en la que estamos en el 2020 con una pandemia y todo encima es porque usted tenía la responsabilidad de salir adelante existen no sé cuántos métodos anticoceptivos en la actualidad así que que tenga uno o 14 hijos así tipo mucha gente de suramérica que le gusta tener no sé cuántos hijos menos mal por fortuna los venezolanos están aprendiendo la lección y cada vez tiene menos hijos de hacia la ligera como antes que tenían aquí bueno 13 hijos 14 hijos como cierta gente por allá de ciertos países y luego tuve estamos jodidos porque será espero que te haya gustado el vídeo espero que haya sido de tu agrado deja un like donde yo lo vea deja tu comentario deja aquí abajo en la caja de comentarios qué clase extranjero eres tú suscríbete por supuesto para que youtube mueva el vídeo y cada vez crezcamos y seamos más y llegamos muy pronto a los 100 mil y luego al millón para que esta comunidad crezca crezca y sobre todo aquí en españa no dejen de ver como un problema y seamos parte de la solución porque como siempre digo y como siempre repito en todos los vídeos si vas a venir a emigrar si vas a no solamente españa a cualquier país que vaya ve a sumar ve a ser parte de la solución no seas parte del problema no seas una carga no seas un un error no sé una solución sea un problema y verás que poco a poco empezarán a vernos de otra manera porque si somos parte de la solución seremos bienvenidos en todas partes no como ahora que casi en todas partes nos ven como un problema como una carga como coño ahí viene esta gente con su peo ves por eso porque la gente que no entiende que hay que emigrar tienes que ser parte de la solución tienes que aportar si tú no entiendes eso si tú vienes con tu cuento con tu charlatería que te dicen que tú dices mira yo sé hacer mecánico y luego no sabes y dañas la vaina pues la cagas mientes o empiezas a caerle a cuenta a la gente a decirle por hito yo por hito yo y la gente se da cuenta que eres un aprovechado que eres un listo que eres un caretabla que eres un vividor pues te vuelves parte del problema no seas parte del problema se parte de la solución hasta otro vídeo y recuerda yo soy gregory y esto se llama una alternativa porque siempre 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 hay una alternativa y de esta vamos a salir no seas inmigrante que sea un negativo si es parte de la solución hasta otro vídeo